Perfecto, miren, vean nada más que bonito está quedando, así va a quedar bastante padre. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, si ya han estado viendo el canal, si han estado viendo los en vivos, habrán escuchado algo que quiero hacer, que es tanto un podcast como un nuevo canal hablando de películas, ¿no? Desde mi punto de vista, recomendando películas, cuáles están padres, cuáles están feas, cuáles deberían de ver, cuáles de plano, ¿no? Entonces, quiero hacer ese canal, pero pues no tengo el espacio y no lo quiero hacer allá donde tengo los animales en Asad Exotics. Así que estoy arreglando esta casa, como pueden ver, estamos pintando, también se tuvo que impermeabilizar allá arriba porque teníamos gotera, teníamos filtración, vean el techo estaba poniendo negro. Por acá, esta columna que estaba acá, también había una gotera, entonces empezó a caer el yeso, todo el aplanado se empezó a caer, ya nos vamos a rezanar, entonces han estado haciendo muchas mejoras aquí porque este va a ser la zona de trabajo en la cual vamos a hacer todo esto. De hecho, acá atrás vamos a pintar todos esos marcos rosados, también los vamos a quitar. Esta pared donde está la pecera de los ajolotes, toda esta pared se va a pintar de negro porque me gustaría que la pecera con los ajolotes y este sea el fondo donde vamos a estar trabajando, o sea, vamos a estar todos nosotros aquí en la sala y de fondo se va a ver esto, entonces vamos a tener que dejar todo esto bien. Así que, pues bueno, ahorita vamos a subir, voy a terminar esa pared, ya para poder mover todo para allá. Esta base de esta cama hay que sacarla, que al parecer una de mis tías se la va a quedar porque era cama individual, metimos matrimoniales, este, vamos a pintar todo lo que es esa pared, vamos a mover todo esto para acá, hay que acomodar todas estas plantas y después nos venimos a terminar todo esto. Y después el techo, hay muchísimo, muchísimo trabajo, hay que mejorar instalación eléctrica porque de acá, es una casa vieja, yo aquí viví hace 20 años, imagínense, esto miren, ya no sirve. Sí, aquí yo viví hace 20 años y pues estaba abandonado, entonces le estoy invirtiendo, aquí está el yeso que se ocupó, se cortaron cables, la pintura, entonces hay mucho, mucho trabajo. Así que el nuevo canal en el que vamos a hablar de películas, vamos a estar aquí sentaditos en la sala, vamos a tener aquí la pantalla en la cual vamos a proyectar algunas películas que vamos a estar viendo para hablar de ellas, pero mientras hablamos, de fondo que se ve ahí la pecera, todo eso negro, o sea que se ve bonito, esta casa la vamos a dejar muy, muy padre para trabajo. Entonces, pues bueno, hay que invertirle un poquito de esfuerzo para dejarla al cine, así que voy a echar velocidad, porque de aquí todavía hay cosas que hacer allá con los animales. Ahí va, ahí va, ya le adelantamos bastante, igual acá va quedando bien, se va a ver muy, muy chulo esto. Ya no voy a poder terminarle porque me acaba de avisar, ya ve que no hay luz otra vez en la casa, de hecho el técnico se suponía ya había resuelto eso, pero pues al parecer todavía no queda. Vamos a ir a ver qué pasa, a ver si lo podemos arreglar nosotros, si no vamos a tener que hablarle al técnico. Pues sí, efectivamente, no tenemos luz. Y lo peor del caso es que no es porque haya sido un corto o se haya quemado algo, haya pasado algo por la sobrecarga de energía que tenemos, sino que algún ojete vino y me cortó mis cables. Este es mi cable y este es mi cable. Justamente ayer pagué mi luz, o sea que no pudo haber sido CFE. CFE si te cortan la luz es por fuera. Aquí nadie tiene acceso a esto y alguien vino a cortarme mis cables. La neta, qué poca madre. No, pues la neta, qué poca madre, pinche gente. Acá hay que, tan cabrón a la gente envidiosa, eh, ya hasta para cortarte la luz. Qué mal, qué mal y qué triste que haya gente así, pero acuérdense que en este mundo siempre existe el karma. En este mundo a esa gente así le ha de ir. Entonces pues dejamos que el karma se haga cargo. Nosotros ni les deseamos el mal ni nada, pero a todos tarde o temprano les llega, les llega su, no lo podrán manejar, pues les llega su resultado, ¿no? Les llega la respuesta a todo lo que estén haciendo. Pues ni modo, no podemos hacer nada más, los animales se van a tener que esperar así. Por un día no creo que les pase nada, pues ayer venimos a hacer el en vivo, había luz completamente. Esto tuvo que haber pasado hace rato, o sea, muy temprano o ayer en la noche. Pero pues esperemos que no les pase nada a los animales. Entonces, lo único que me queda hacer por hacer ahorita es continuar con el encierro de Blue. Vamos a sacar las medidas para de una vez ir por las tablas, de las tablas que vamos a poner aquí, las tablas que vamos a ocupar para la puerta. Hay que venir a reparar eso, poner de una vez ya los sockets donde van a quedar los puntos calientes y aprovechar que hay luz, porque si no ya no vamos a ver nada al rato. Bueno, pues ya quedó todo lo que vamos a necesitar para terminar la jaula de Blue. El problema es que pues ya se me fue la luz y sin luz no va a poder ver, no va a poder terminar. Entonces no tiene caso, de hecho no va hoy ni siquiera a poder hacer ejercicio, porque vean la casa se oscurece bastante y bastante rápido. Entonces, pues ya no me va a dar tiempo de hacer nada hoy. Así que vamos a tener que hacerlo mañana. Ya tenemos luz, mis amigos. Ahora sí que se tuvieron que aguantar un día entero estos pequeños sin luz, pero pues todo está perfecto. Llegué desde temprano para checar que todos estuvieran bien. Ya ve, pues ya vino a atenderlos. Todos están bien, bien, bien. Afortunadamente no les pasó nada con el frío, porque ayer se hizo bastante frío. Pero todos están bien, están sanos. De hecho, ni siquiera han comido por lo mismo que estaban muy fríos. Esperamos que ahorita que comiencen a calentar ya les regrese el apetito. Pero pues ya, ya quedó resuelto esto de la luz. Y pues el chistecito este de que me hayan cortado los cables, me salió en $1,500 pesos porque yo, el técnico que me arregla esto, me puso una caja que es un, ¿cómo se llama? Un regulador de corriente. Lo que esa cosa hace es que la bomba de la casa y de todo esto que rentamos está conectada a mi línea eléctrica. Esa bomba se ocupa de la verdulería, el vecino, acá el dentista. Todos ocupan esa bomba para llenar la cisterna y que todos tengamos agua, ¿no? Entonces, cada que esa bomba se activa, se agarra de mi luz. Entonces, esos golpes de luz que genera la bomba me afectan a mí porque por eso se me estaban fundiendo los focos. Lo que me puso el técnico fue ponerme una caja que es un regulador de corriente y hace que no haya esas variaciones. Y afortunadamente no funcionó, no se nos han fundido los focos. Entonces, lo que hicieron ahorita que cortaron el cable fue joderme esa máquina. La jodieron y pues me salió en $1,300 pesos el arreglarla. Hay que cambiarle unas piezas, me salió en $1,300 pesos más lo que me cobró el técnico por venirme a hacer todo esto. Entonces, fueron $1,500 pesos. Así que lo que ahora necesito hacer es independizar mi medidor, ponerlo al lado de mi saguán, hacer mi propia extensión, mi propia conexión eléctrica, por así decirlo, donde ya nadie tiene paso porque ahí es el paso para mucha gente. Acá en el estacionamiento el único que tiene acceso es el dentista. Pero el cambiar el medidor de posición me salen $2,500 pesos más todo el equipo que necesitemos, cable y madre media para poder hacer la nueva instalación. No sé en cuánto me va a salir, me dice el técnico, que aproximadamente $2,500 de la movida más otros $1,000, $1,500 pesos de material. Todo ese dinero, mis amigos, estaba destinado, no se los miento, estaba destinado para hacer las mejoras, para mejorar el terrario de los varanos, para mejorar el terrario de las iguanas, para hacer los racks. O sea, aquí ya se me van a ir $2,500 más $1,500 son $3,000, $4,000 pesos más $1,500 de ahorita. $4,000, $5,500 pesos, mis amigos, tirados a la basura. Nada más porque un ojete envidioso se le ocurre andarme cortando los cables para que mis animales no tengan electricidad. Así que a todos los que se pregunten, oye, ¿por qué no mejoras tus instalaciones? Por eso, mis amigos, porque siempre hay que estar arreglando cosas porque hay gente muy basura que quiere que todos vayamos en retroceso en vez de dejarnos hacer nuestras cosas porque ya no me meto con nadie, pero así es la gente de basura, así se los digo, de basura. Pues bueno, acuérdense que en esto hay algo que se llama karma y a todos tarde o temprano nos ha de llegar. Así que ya tenemos dos, es buena hora, vamos ahora sí a terminar, bueno, a intentar terminar el terrario para Blu. y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chequense esto, en lo que estoy haciendo a la puerta, miren lo que me encontré Una catarina, ahí se fue Dicen que es de buena suerte encontrárselas Vamos a ver, ojalá nos traiga buena suerte este año Después de todo esto, ojalá nos traiga buena suerte Ahí está El nuevo encierro de llave Tenemos ahora un nuevo exótico Especulantes ¿Sí quedó bien? Sí, güey Nada más de este lado ¿Qué? Acá sí queda más levantado Como que están chiquitos desde acá, güey Ok Ahí así quedan espacios ¿Aquí le podemos poner ahí una tabla? Sí, te ponemos ahí tu cara De todas formas, no creo que Blue intente escaparse por acá Esperemos Pero aquí para cerrar le voy a poner imanes Vamos a pegar imanes aquí Unos tres imanes más o menos Para que esto, en cuanto la azotemos Se cierre Y ya se pueda volver a abrir Ups, creo que aquí se talló No sé si fui yo O O ya estaba ese tallón Creo que ya estaba Entonces, esto ya quedó Ya quedó la puerta perfectamente bien Estorba un poquito ahí la Nuestro pequeño gimnasio Pero pues bueno, no se va a abrir mucho Hasta ahí cabemos perfectamente Para hacer todas las modificaciones Limpieza, dar de comer, etc Y ahora nada más falta poner la tabla Donde Blue va a reposar A tomar sus puntos de calor Nada más con la lija Le voy a quitar todo esto Porque metimos pijas Y pues se atravesaron y quedaron aquí los filos Entonces nada más hay que limar con la lima Perdón, no con la lija Con la lima Vamos a limar todo eso Ya lo pegamos Pero pues eso ya mañana Ya se fue Alex y ya ve Entonces para que me ayuden Y hacer lo de la instalación eléctrica Ya definitivamente Mañana Blue estrena nuevo encierro Nos frenaron muchas cosas Lo de la luz Este, no tenía yo pila para el taladro Para poder perforar Hacer todo esto Entonces no tenía donde cargarlo Ya el técnico ya llegó bastante tarde Para arreglarme lo de la luz Bueno, ya hicimos nuestro coraje Pero pues nada que no tenga solución Y como les dije O sea, es gente envidiosa Pero miren, mientras más envidia tengan Y mientras más me quieran hacer Más tierra me quieran echar Y más me quieran ver en el suelo Que creen Yo soy más fuerte gracias a todo eso Entonces jamás van a poder detenerme Ni frenarme en ningún sentido Yo voy a seguir adelante Y siempre con buena actitud Obviamente uno hace corajes Pero aún así seguimos dándole con todo Y pues ahorita ya es lo único que puedo hacer Hasta mañana, ahorita con la lima Le voy a intentar rebajar todos esos pilos Y lo único y lo último que me queda por hacer Es alimentar carnívoros antes de irnos Que ya se nos está yendo la luz Me quiero ir para estar con mi princesita Porque mañana llegan los reyes magos Entonces quiero estar con ella Para poner su zapatito Para que mañana le traigan sus regalos Quiero estar con ella Mañana quiero estar igual un rato con ella Para disfrutar de sus regalos No sabemos que lo vayan a traer Y por un ratito con mi bebé Y ya después nos venimos a seguirle dando Entonces vamos a darle a comer Y los veo mañanita ¡Gracias! ¡Gracias!